Recuerda un gran día, tu mamá te me mando, te enseñaré a volar Ya no habrás más de amores, vendrá tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar Báilame, báilame, que las cuentas se van bailando Por eso te quito el pueblo de los peones Ven conmigo y canta otra vez, no hay que sufrir No hay que llorar, la vida es una luna y es un carnaval No mal no será, todo pasará La vida es una luna y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una luna y es un carnaval